La titular de la Coordinación Nacional de Protección, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que en el gobierno federal están preparados para auxiliar a la población ante el paso del huracán Grace por los estados de Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. Durante la rueda de prensa del presidente, Velázquez Alzúa dio a conocer la trayectoria que ha tenido Grace durante las últimas horas e indicó que a las 4.45 de la mañana el fenómeno que se formó en el Atlántico tocó tierra de Quintana Roo. Señaló que este jueves es de suma importancia la vigilancia y el monitoreo que están realizando a la trayectoria de Grace, degradado a tormenta tropical. Abundó que están preparados con recursos humanos y materiales, incluidos vehículos y aeronaves para la protección y el auxilio de la población de Quintana Roo, Yucatán. La funcionaria federal afirmó que están realizando un fuerte trabajo coordinado con Marina y Sedena, que contemplan cuatro agrupamientos con 429 efectivos divididos en cuatro generales, 10 jefes, 35 oficiales y 380 elementos de tropa. Tenemos que estar muy al pendiente, lo hemos estado desde hace ya más de una semana, pero hoy en particular que tocó tierra desde las 4.45 de la mañana, toda la población estar muy al pendiente, porque el pronóstico es que se tendrán lluvias intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, tendremos lluvias fuertes, el pronóstico en Tabasco. También habrá fuerte viento, esto en Quintana Roo y en Yucatán, y un oleaje de cuatro a seis metros de altura, Quintana Roo y Yucatán. Importante resaltar las acciones preventivas que hemos realizado en coordinación con las tres órdenes de gobierno y además con las instancias militares de Sedena y Marina en particular. Cabe resaltar que Sedena activó el Plan DN-III, que consiste en cuatro agrupamientos con un total de 40 vehículos y 429 efectivos del Ejército Mexicano. La Secretaría de Marina, a través de la activación del Plan Marina, se encuentra preparada con 341 elementos, 32 vehículos y cinco aeronaves en Quintana Roo. Se informó el cierre de puertos de Yucatán. Asimismo, la CFE ha dispuesto a mil 224 trabajadores electricistas. Noticias TVT.